El Deputado Provincial El Deputado Provincial Podemos discutir respecto de cuáles son las causas El socialismo va a decir que es todo culpa de la nación Por ahí el análisis que hace el justicialismo es distinto También es razonable porque, digamos, los gobiernos El último año de gestión cuando disputan electoralmente Se exceden en los gastos Esto tampoco lo inventó el socialismo, digamos Eso para ser justo Pero ahora hay que pagar la cuenta De muchos de los gastos que hizo el socialismo en campaña Decirlo así Ahora, recién escuchabas a Fabián Palo Oliver Su diagnóstico es el justicialismo Quiso embarrar la cancha de entrada con la transición Para después salir a plantear estos títulos de tierra arrasada De deuda por todos lados Y no cierran los números Obviamente la visión del justicialismo es absolutamente distinta Pero ustedes realmente creen que se ha dejado una provincia Nadie dijo tierra arrasada Yo no lo he escuchado al gobernador decir tierra arrasada Algo parecido dijo No, no Hay deuda, sí Hay deuda en salud 1300 millones se le deben a los hospitales y a los zancos Y esa plata de algún lado tiene que salir Digamos, hay deuda en materia de obra pública Uno habla con las cámaras de la construcción Y ha quedado una enorme deuda Es responsabilidad exclusiva del socialismo Yo digo, ni con dos pelucas ni pelado Un poco es la situación nacional Y otro poco es esto, ¿no? Un gobierno que se iba y que no fue tan prudente Por decirlo de alguna manera simpática Como fue el justicialismo cuando dejó el poder Pero por ejemplo, ¿en qué? Algo bien concreto Te pregunto, ¿la cláusula gatillo estuvo mal? ¿Implementarla en el 2019? No, no, no ¿A dónde está entonces el gobierno? Bueno, pero por ejemplo Designar 300 personas Faltando menos de 6 meses Para terminar una gestión Digamos, es difícil de explicarle a la sociedad Mirá, yo te diría que lo comparto Me parece mal porque siempre estamos Las disfuncionalidades están siempre ahí Ahora, ¿ese es el agujero negro de la gestión? No, bueno Es raro, porque eso representa el 0,002 22 mil millones de pesos De déficit al 30 de noviembre Es un número que Digamos, para la economía general de Santa Fe Podríamos decir Que no es tan importante Pero es un número importante Que hay que cubrirlo, ¿no? Hoy tenemos dificultades Reales para pagar los sueldos Claro, si vos te endeudás Podés cubrirlo Pero el gobierno para pagar esos sueldos Con endeudamiento Pagaba tasas de hasta el 70% Que en algún momento Lo vamos a tener que pagar Y yo creo de verdad que También Yo lo escuchaba al palo Creo que también hay una sobreactuación Del socialismo Que ha tomado un perfil muy especial De ser oposición a partir del primer día ¿No? Es decir Hay un socialismo Que yo Por ahí hay una interpretación De algunos actores de gobierno Dicen No entendieron que se fueron del poder Yo creo que sí Yo creo que lo que están tratando Es que el justicialismo No pueda arrancar con su gestión Es muy contundente eso Y me parece que O sea, no quiere Y no lo están No lo están ayudando Yo soy gobernador De esta provincia Tengo que resolver El problema más grave Que le interesa A todos los que nos están escuchando Que es el de la inseguridad Pido emergencia En materia de inseguridad ¿Quién De los que nos está escuchando Puede Imaginar que no estamos En una situación De emergencia En materia de seguridad? Bueno, ustedes Ya gobernaron ¿Le fue bien? Bueno, en algunas cosas sí En seguridad, no El socialismo Fracasó Rotundamente Más allá de la elocuencia De Pujaro Como diputado Pero fue un fracaso Reconocido Por la propia sociedad Y no le dan La emergencia No le dan Herramientas Para que pueda Definir su propia política Estamos en una situación De emergencia Y es innegable Que eso Está sucediendo Y Se pone en colorado Porque Evidentemente En Rafael Yo no estoy En el detalle Pero Evidentemente Que ha habido Grupos opositores A Omar Alentando Las movilizaciones Más allá De la cuestión Que debe ser analizada Con mucha seriedad Pero ¿Y quién se hace responsable De que el gobernador No ha tenido la emergencia? Decía bien Es una ley De superpoderes Bueno Corríjala Si la Cámara de Diputados No es una escribanía Usted puede Modificar Las leyes Puede corregirlas Den La emergencia En materia de seguridad Y no la den En las otras materias Donde no están de acuerdo ¿Quién puede negar? El mismo Lischi Pidió Que el gobierno nacional Adhiera Digamos Que el gobierno nacional Declare la emergencia En materia sanitaria Y alimentaria No es culpa No es culpa De Lischi Que nosotros Estemos En una situación De emergencia Sanitaria Y alimentaria O no En un 100% Ahora ¿Por qué A nivel provincial Nos damos La emergencia? Se la pedimos A la nación Y no la otorgamos A la provincia ¿Y qué haría la provincia Con la emergencia En seguridad? Es más Perdóname Es más El diputado Del socialismo A nivel nacional Votó la emergencia Aprobó el proyecto Que mandó Fernández Esteves Esteves Que establece La emergencia En muchos Más temas Que La emergencia De Perotti En muchos más temas Porque establece La emergencia Energética La emergencia Tarifaria La emergencia Previsional ¿Qué significa La emergencia? Pasalo a A un lenguaje Terrenal De que A ver Cómo se practica La metodología De la emergencia Las contrataciones Por ejemplo Son mucho más rápidas Como decía recién Pablo Oliver A ver Por ejemplo Una cuestión Que se discutió Por ejemplo Que el ministro Que el ministro De seguridad Puede establecer Adicionales Para determinadas Actividades Que tiene que desarrollar El personal policial Hoy no lo puede hacer Eso No, no lo puede hacer Y por eso Lo está pidiendo Entre otras cosas Pero aparte El justicialismo Le dio la emergencia En materia de seguridad Al socialismo Es decir Está claro Que no resolvieron El tema Está claro Que el gobernador Pida Que le brinden Las herramientas Para gobernar En materia De En materia Sanitaria Y alimentaria ¿Qué pedía La norma? Bueno Que se habilite Al ministerio De salud Y al ministerio De acción social A fijar prioridades A establecer La modificación De partida A que determinados Convenios Por ejemplo De financiamiento Internacional Vinculado con políticas Sociales Se pudieran Redireccionar Los fondos Obviamente Que con el acuerdo De esa contraparte No establecía A que el laboratorio Provincial El IF El IF Pudiera estar sujeto A una política Que definiera El ministerio De salud Es decir Es una empresa Que funciona Como tal Pero en una situación De emergencia Yo establezco Cuáles son Los medicamentos Y las prioridades Que tengo En materia De salud Y de alguna manera Permito que se ponga Esa empresa Del Estado Al servicio De una política De salud Se puede hacer ahora Sin emergencia Bueno y entonces ¿Por qué no la aprobamos? Porque el argumento Uno de los argumentos Que utilizó El Frente Cívico y Social Todo lo que ustedes pidieron Ya lo pueden hacer Y entonces ¿Dónde están los superpoderes? Hay como una Contradición Y entonces Está la emergencia También en la pregunta Pero hay una Bueno, ahí está Preguntémosle a la ciudadanía ¿Hay una emergencia alimentaria? Es decir ¿Estamos sobreactuando O existe? ¿Hay un problema sanitario? Preguntémosle a la gente Que va a los hospitales A la gente del Sanco ¿Estamos sobreactuando? ¿O existe? Diste el ejemplo ¿Estamos en materia de seguridad? Diste el ejemplo En el laboratorio La provincia de Santa Fe Cubrió Los medicamentos Las pastillas Anticonceptivas A todos los efectores públicos De la provincia de Santa Fe Cuando la Nación Lo dejó de hacer Y fue una decisión Que no necesitó de emergencia Fue una decisión política Del Ministerio de Salud Ni siquiera del gobernador Del Ministerio de Salud Decía Acá hay que redistribuir Toda esta partida Acá Después vemos Como Fijate vos Se podía modificar La norma Es más Yo recuerdo Como empezó El debate Yo me acuerdo Que Blanco Que realmente Es una de las espadas Legislativas Del gobernador Lichy Dijo ¿Cómo van a mandar Una norma? El 30 de diciembre No tenemos tiempo Para estudiarla Yo fui ahí Donde dije Bueno Pero estamos En una situación De emergencia Estamos Los empleados públicos No pueden cobrar El sueldo En tiempo y forma Es decir Muchachos Suspendamos El receso Legislativo Y quedemos No Quedemos A estudiar Esta Iniciativa Que manda El gobernador Es un mínimo Gesto Que podemos Tener Desde el ámbito De la legislatura Entonces Dijeron No Es el Primero Es el lunes Digo El 30 O se trata El 30 O no se trata Bueno Para la circunstancia En la que estamos La verdad Que la actitud De una oposición Constructiva Al menos a mi criterio Hubiera sido otra Hoy está Hoy hablaba Con un ministro De Perotti Y me hablaba De El concepto De las unidades Ejecutoras Que están en revisión Justamente De los últimos años Del Frente Progresista Una de las cosas Que están revisando Exactivamente Porque Las unidades Ejecutoras Son las que menos Tenían Control De parte De los órganos De control Digo ¿Por qué no utilizan Ahora Unidades Ejecutoras Para estas cuestiones? Desarrollo social Salud Seguridad Porque Facilitan Y agilizan Las contrataciones Y hay una Que está Le voy a A dar un poquito Más de Changui Porque hoy Hoy se mencionó Una en la conferencia De prensa De obra pública Sí En cuanto A la unidad Ejecutora Se había creado Una unidad Ejecutora En su momento Por el tema De la Picasa Y la otra Laguna Menicue En ningún momento Digamos La emergencia Planteaba Digamos Desatender Los controles No Lo que establecía Es una reducción De los plazos Porque justamente Estamos en emergencia Y En el Senado Se corrigió Incluso El plazo Era 15 días De 30 a 15 días A mí me parece Que El socialismo Inició Una campaña Faltando Cuatro años Para la próxima elección Digamos Ha tomado un camino Para vos Es exclusivamente Electoral Esto Y O sea Dijo Miklik El Yo la verdad Yo digo Hay un tiempo Hay un tiempo Digamos De Donde El que ha sido gobierno Debe Dejar gobernar Los famosos 100 días Digamos Entre O lo que fueron Gobernados O el novenario De luto y llanto Del que se fue ¿No es cierto? Es decir Ahora Realmente Es decir Hay gente Incluso Que yo Con mucho respeto Lo digo ¿No? Pero Es decir En materia de seguridad Yo creo Que el socialismo Debería Hacer un poquito De mea culpa Y dejar La nueva gestión Implementar Su política Y después Juzgar Porque la verdad Es decir Objetivamente Me parece Que no tienen Otro camino Desde el punto De vista político Porque ellos Fracasaron En esa materia La gran debilidad Del gobierno De Liche Fue La seguridad Ahora Bueno Pero El ministro Yo lo escuchaba Alguna de las autoridades Del socialismo Darle consejos Al ministro De seguridad Del justicialismo Yo no aceptaría Los consejos Del Socialismo Dice Que se calme La verdad Que la situación Que tiene Por la que pasa La sociedad Santafecina No es para calmarse Es para estar Bien preocupado Y en todo caso Darle un voto De confianza Ahora Cuando plantea Lo del socialismo Que bueno Que tu mirada Que bueno Que ha pasado Eso Que no ha acompañado La emergencia También están 6 senadores Del PJ Que hacen Scrum Con esos Con esos Diputados ¿Cómo lo ves? No, no El senador Lo acompañó La emergencia Está bien Pero Todo el tiempo Están diciendo No, no, no Nos juntamos A charlar Y después Te saco un sí Todo el tiempo Están planteando Una mirada distinta A la de la gestión Bueno Supongamos que El senado Transitó por un camino De divergencia Ahora Construyó un diálogo Pero agarró Y modificó La norma Entonces ¿Por qué? ¿Por qué la cámara De diputados No se toma El tiempo suficiente? Porque Nosotros queremos Dialogar Pero Las leyes Tuyas Las mandamos Al tacho De basura Y hoy Yo me anoticio ¿Cómo tomas esto Que dijo recién Algo? Yo digo Yo lo escuché Incluso Hasta Puse énfasis En que Quede testimonio De lo que decían Los diputados De socialismo El día del debate Ellos dijeron Si hubiera sido Esto Planteado De otra manera En vez de una ley Omnibu Plantear Cada problemática De manera individual Lo trataríamos Ahora yo escuché Otro mensaje Que no manden No insistan Eso te iba a preguntar ¿Cómo tomás eso? Y ahí ya Entonces La idea De que El socialismo Se ha puesto Ya En En campaña Para no dejarlo Gobernar al justicialismo Y No darle Esos Cien días Que necesita Cualquier gestión Para empezar A tomar Los controles Y la rienda Del gobierno Cada vez Se hace Más firme Yo espero Que no Porque La ciudadanía Nos está mirando Y aparte La verdad Yo confío En la buena fe De Miguel Liche A mi no me parece Me parece un hombre De buena fe Ahora En materia política Ante la ciudadanía Uno esa buena fe La debe demostrar Para vos Los interlocutores Todos los días Los interlocutores Son Perotti Y Lipschitz No Yo creo que Todos somos De alguna manera Actores de la vida Política Digamos Nosotros Pero Los dos Que deberían Generar Ese Acuerdo Político De 100 días 120 días Serían ellos dos Yo creo que Miguel está muy Preocupado En la idea De que no le juzguen En su gestión Y la verdad Ya la juzgó La gestión La ciudadanía En algunas cosas Ha sido buena En otras Ha sido mala Y hay en algunas cuestiones Donde ha sido El motivo Del fracaso Del socialismo En las últimas elecciones Entonces Bueno Si vos me dijeras Mirá En materia Si el justicialismo No está planteando Una emergencia En materia cultural Digamos Porque el gobierno De Lich Ha sido muy bueno En esa materia Sí Bueno Pero hay receso El receso administrativo El receso administrativo Dejó digamos Por ejemplo Que la esquina encendida Que era muy utilizada Por mucha gente Lo que pasa Es que hay emergencia Es decir Lo que pasa Es que el problema No es la cultura Si no lo hubiera votado La gente Lo hubiera votado Por la gestión En materia cultural Y evidentemente La decisión De la ciudadanía Fue decir Miren señores Acá nosotros Los problemas Que tenemos Son en materia De seguridad Son en materia social Hablo como La verdad que no tengo No recuerdo bien La cronología De los hechos Pero El receso administrativo La decisión Del receso administrativo Fue anterior O posterior Al paquete De emergencia Anterior Una contradicción enorme ¿De quién? ¿Qué hace? O sea ¿Vos generás una emergencia ¿Con qué gente? Si vos tenés un mes Digamos paralizada La administración pública O sea Por la duda O sea Dejo el receso Administrativo No tengo plata Trato de no gastar Ese Es el razonamiento Yo Digamos No estoy en la cabeza Del gobernador Ahora Si necesito La emergencia Para actuar En determinadas áreas Bueno Si la necesito Necesito Las herramientas Los instrumentos Voy a la legislatura Y No solo No me la dan En los términos Que yo Propongo No me la dan En los términos Que ustedes Ten en considero Se anula el debate Anula el debate Y lo manda Lo manda El cesto de basura Ahora Lo más sensato Sería que discutamos Bueno En materia Pongámosle En materia sanitaria Y en materia alimentaria Me parece que ahí tampoco Hay mucho por discutir Lo mismo que en seguridad Después podemos discutir En materia financiera En materia fiscal Si tenemos que Si tenemos la posibilidad De endeudar más o menos Si tenemos que reconstituir El fuco Podríamos decir La caja De la provincia Para poder Ir pagando Para no tener que recurrir Al endeudamiento Bancario Que tan Tan caro Le sale A la provincia Que entre paréntesis Se otorga A un Digamos Al que tiene La administración De los recursos De la provincia Que es el banco Provincia Que es un banco Que ha recibido Digamos Un nuevo concesionamiento De los fondos De la provincia Como agente financiero Como agente financiero Que es un tema También Es decir Podemos Bueno Pero podemos discutir Sobre esos temas Es decir Si los contratos Tenemos facultades Porque por ejemplo En materia de obra pública Lo que se dijo En el debate Es decir Bueno La provincia Puede renegociar Los contratos Puede rescindir Los contratos Bueno No lo otorgue Ya Solo hecho De decir Que efectivamente Puede hacer De alguna manera Avala Que el gobierno Lo haga ¿Tiene que estar La auditoría General de la nación? La auditoría General de la nación Es para hacer Un balance De corte Digamos Para vos Debe actuar Digamos Al hueso Para los contratos Si como sucedió Digamos Cuando lo pidió Viner Es una decisión Política ¿No es cierto? Vos querías Y siempre es bueno Porque incluso Hasta lo deja tranquilo Un organismo De control Incluso externo Deja tranquilo Sigue Lamberto Al frente Oscar Lamberto Oscar Lamberto Hermano del Hermano digamos No pongamos a discutirnos Ahora Quién es Cuál es el bueno Cuando escuchaste Que Perotti dijo Hubo un pacto Entre el delito Y el Estado ¿Tuviste de acuerdo Con eso que dijo? Bueno Yo no tengo La información Que tiene Que tiene Omar ¿Vos crees Que hubo un pacto Entre el Estado Y el delito? La verdad No lo puedo Aseverar No lo puedo No lo puedo Aseverar A eso Si creo que Creo que La declaración Fue más política Que una denuncia Penal Digamos Es decir Yo creo que fue Es decir A este tema Durante los últimos gobiernos Pero yo lo interpreté De esa manera No sé Digamos Evidentemente Si hubiéramos actuado No hubiéramos llegado A esta situación ¿Pensás que debe actuar Un fiscal Digamos De oficio Ante esa denuncia? Vos decís que es política Pero recién Pablo Oliver dijo Debería actuar De oficio Un fiscal Porque no lo dijo cualquiera Lo dijo gobernador Yo lo entendí Como una Yo no soy fiscal Digamos Pero lo entendí Como una denuncia De punto de vista político Debería ser otro Pero Por eso Vuelvo a insistir Yo creo que hay una Hay una enorme Cola de paja De parte del gobierno Socialista Entonces Te tiraste cuatro o cinco Títulos Digamos que está Claro Viste Voy a decir Pero No tengan cola de paja La situación En materia de seguridad Es desastrosa Y Yo incluso no dudo De la buena fe de Pujaro Pero fracasó Que No es culpa nuestra Si no estarían en el gobierno Fracasaron Rotundamente En materia de seguridad Te voy a pactar Con el delito Y decir que hay otro Y no tiene otro colores Bueno por eso yo digo Yo entiendo que fue Pero bueno Si efectivamente es así Este gobierno Tendrá la responsabilidad De establecer Esos niveles De connivencia Y de hacer pagar A los culpables ¿No es cierto? Ese es uno de los reclamos Que el conjunto De la sociedad Está pretendiendo E incluso Actores Del socialismo Deberían estar pidiendo Lo mismo Porque si hay alguno Que ha participado En la gestión Eso es así ¿No es cierto? Tendría que estar Preocupado Por lo que eso suceda Como también uno podría decir Ahora Perotti Se viene a enterar De esto De este pacto O Es consecuencia De De haber visto La gestión Durante 12 años Porque si durante 12 años Viste un pacto Con el delito La verdad Que como funcionario Público Tenés la obligación De denunciarlo ¿No? Y aparece recién ahora Este tema Bueno Por eso yo digo Fue en un momento Muy especial De todas maneras Lo dijo en caliente Vamos 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 para adelante Lo que querés decir Lo que querés decir No, no, no Yo digo Sé contundente Como fuiste Recién Con la cola De pasta De socialismo Perotti Lo dijo en caliente Nada más Es que estaba escrito Rodrigo No, yo creo Yo creo Bueno, pero capaz Que dice Bueno No me aprueben El presupuesto Yo quiero Esto Yo no puedo Tiro esta bomba Yo lo que quiero decir Pero fue el discurso De la asamblea legislativa ¿Cuál? Que estaba leyendo Pero el que nos está Escuchando No duda De que efectivamente Determinados sectores Del delito Han tenido complicidad En el ámbito del Estado Porque si no No hubieran podido Crecer de esta manera El que se ponga El poncho Que se haga cargo Digamos El que no estuvo Vinculado con el delito Que se quede tranquilo Y el que estuvo Que se preocupe Eso va para Justicialistas también Pero claro Por supuesto Porque en algunas causas Aparecen Digamos Algunas escuchas Que vinculan Digamos Personas que hoy Por ejemplo Es vicegobernadora Pero por supuesto ¿En dónde? En la causa del Alvarado Bueno a mí no me consta Sí Están en las escuchas Bueno a mí no me consta No no Digo Están en las escuchas De una causa Una cosa abierta La vicegobernadora Estás a derecho Igual que cualquier otro ciudadano Por eso digo No es únicamente potestad De alguno ¿No? No Para nada De un partido político Para nada Para nada De todas maneras Vuelvo a insistir Me parece que hay un socialismo Sensible Está muy sensible Todo parece que tiene que ver Con imputarle al gobierno Un fracaso En realidad El juicio Sobre el éxito O el fracaso Del gobierno socialista Lo dio la ciudadanía Creo que hay cuestiones Que han fracasado Rotundamente Y decírselos No los tiene que preocupar Lo que deberían preocuparse Es por no meter palos En la rueda A un gobierno Que recién se inicia Y que necesita De herramientas La verdad Que el socialismo No le dé La emergencia En materia de seguridad El justicialismo Es inexplicable Estoy de acuerdo Gracias Diputado Bronier